La cuarta carrera y ya abren las compuertas, sí, están en carrera Toñito, se domina por cabeza en los primeros 100 metros, le está atacando a la parte de afuera Príncipe del Sol con Mr. Tilling y adentro lo hace, 5 y 2. Cuando van al poste de los 805 y 2, cabeza al frente, Toñito G al segundo, a cabeza en el tercero, luchan Príncipe del Sol y Mr. Tilling. Cuando pasan los 600, Toñito G, cabeza al frente, Mr. Tilling al segundo, a cabeza Príncipe del Sol, al tercero, a tres en el cuarto, se coloca ahora mi nieto Justin. Entrando en la recta final, la lucha es grande, Mr. Tilling afuera, adentro Toñito G, en fuerte lucha, a dos cuerpos para el tercero, mi nieto Justin. Aquí en los 125 finales, Mr. Tilling, limpia al frente, se despega, cómodo, cuatro, cinco cuerpos, aquí en los 25 ganó, por unos seis cuerpos, segundo, mi nieto Justin. Luego está ahí mi decisión con Toñito, el resto atrás con el superagente en el último lugar. Gracias por ver el video.